Y Autropavo está a punto de hacer historia. Dios mío, que no la caje. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Excelente remate. Se perfiló, engañó el arquero y se lo tiró la otra punta. Cierra el orto que me pica un huevo. Están más asustados que un gordo. Encila de plástico. ¡Dior el travesaño! Le había pegado muy bien. El arquero estaba vencido, pero terminó dando en el palo. Sporting Cristal puede estirar la ventaja. Dos goles. Siguiente pavo. Chicas ajusté en el orto. Detuvo el penal. Excelente atacado del arquero. Cabezas. Será el encargado de ejecutar el segundo penal. La concha de tu hermana. ¡Pavo pelotudo! Tenías que ser. ¡Gol! Golazo de este su primo, maricón. Culo roto. Violador de pasteles. Comenabo de mierda. Y achudo orgulloso. Batió con mucha convicción. Era muy difícil detajar. Así se va preparando para la tercera ejecución. ¡Gol! Engañó al arquero. ¡Magnífico! Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno. ¡Gol! ¡Magnífico! El arquero se fue para el otro lado. ¡Pegó en el palo! ¡Ah, bueno! Una pena. La ejecución fue buena. Pero la fortuna le negó el gol. Está todo dado para que se convierta en el héroe de la jornada. Podrá darle el triunfo a su equipo. Parece que está durmiendo porque esto es un puto milagro. Esto parece a una mele agricultura. Es el gol de la victoria, señores. Ganaron el partido. Ahora sí, pueden irse a la concha de su vieja. Suscríbete si quieres más. No seas pelotudo.